Sí, lo escucho muy bien, buenos días. ¿Cómo está mi querido amigo? Bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta edición de Hablando Claro con Nelson Salazar. Primero, feliz año, Nicanor, ¿cómo recibe este año usted? Pues muy bien, con una buena cosa. Usted me ha invitado por primera vez a su programa, que siempre lo veo y muchas gracias. Qué chévere. Siempre para servir, ¿no? Y no va a ser la última, por supuesto, no va a ser la última. Va a ser la primera de muchas, ojalá. Ah, no, sí, por supuesto, claro, la idea es hablar y principalmente porque estamos en época de elecciones, Nicanor, y usted, yo estaba leyendo un dato que me parecía súper interesante, de hecho el noticiero empezó así con ese titular, avizorando un desastre en el tema de las asignaciones de escaños, y lo tenía por acá. ¿Cree que cuando se cambió, Nicanor, y con esto empezamos, el método de escaños, ¿sabían el caos que esto iba a pasar o no lo cuadraron así? Mire, a la mayoría que existía en ese momento en la Asamblea Nacional, que era comandada por el expresidente Lenín Moreno y el actual presidente Guillermo Lazo, que hacían la mayoría en la Asamblea Nacional, sabían lo que estaban haciendo. Pero lo que perseguían ellos en ese momento es que a través de ese método poder entrar a la Asamblea Nacional con esos partidos pequeñitos que lo estaban acompañando, con esos independientes que de repente van y quieren con pocos votos llegar a la Asamblea Nacional. Eso es lo que perseguían. Pero no se daban cuenta el daño que le estaban causando a la gobernabilidad de los cantones del país, de los más de 220 cantones que tenemos. Le hacen un daño temendo. Lo único que pensaban ellos es que con el 2 o 3 o 4% de votación puedan llegar a la Asamblea, como llegaron algunos de los que se encuentran ahí, que especialmente pertenecen a esos partidos pequeños. Y fíjese usted que en aquella ocasión los partidos, que en ese tiempo era lo que es la Revolución Ciudadana, el Correísmo, que conocemos prácticamente, y el Partido Social Cristiano fueron los que se opusieron al cambio del método, porque sabían lo que se venía. Fíjese usted, en Guayaquil, en la Alcaldía de Guayaquil, para citarle un ejemplo, siempre ganaba León Férez Cordero y Jaime Nebot con el 60% aproximado de votos, lo que les permitía tener un 65-70% de los concejales. Esto significa que si eran 20 concejales, para hacerla fácil el número, ellos tenían 13 o 14, y con eso pudieron gobernar la ciudad sin ningún inconveniente. Y se ha desarrollado de esa manera. Lo mismo sucedía en Quito, cuando había una hegemonía de algún partido político, que era más la izquierda democrática, que tuvo su... con Paco Moncayo, creo que fue de los últimos que tuvieron ese tipo de mayoría. Pero luego destruye. Fíjese lo que va a pasar en Guayaquil. En Guayaquil hay una disputa cerrada entre tres candidatos. La señora Cintia Viteria, actual alcaldesa, Jimmy Jairala y Aquiles Álvaro del Correísmo. Es decir, que no van a superar el 30% quien gane las elecciones. Y con el 30%, lo que van a poder tener de los 16 o 17 concejales que tiene Guayaquil, no más de tres o cuatro, en el mejor de los casos tendrán cinco concejales, con lo cual no hacen una mayoría. Y vamos a regresar a aquellos momentos en que, como usted sabe, los políticos comienzan a querer enseguida a ver qué va a pasar después de dos años. Y comienzan a atacarse, porque después de dos años hay nuevas elecciones, las elecciones presidenciales. Entonces vamos a ver un caos. Y para poder gobernar estas ciudades, ¿qué es lo que va a tener que hacer la alcaldesa? Negociar. ¿Y cómo negocia? Entregando. Te doy el aseo de calle, te doy obras públicas, te doy el financiero, te doy recursos humanos, te doy parques, te doy la basura. O sea, eso es lo que va a volver a suceder en nuestros cantones. Y lo hicieron sin importarles lo que pasaba en el país, porque lamentablemente esa es la clase política y de líderes políticos que tenemos en el país por el momento.